Tachira, potencia informativa. Lo sosegado, lo tranquilo que hemos manejado esa situación, esperemos que si hay un resultado de ventas por parte de los comerciantes a precios solidarios, regulados a los precios que correspondan, la gente tenga la calma y la tranquilidad para comprar productos muy baratos en el Estado de Tachira.